Y nos encontramos en el aeropuerto, en el aeropuerto Mayonas Jovedo, aquí en la ciudad de Monterrey, donde en estos momentos vamos a abordar el avión que nos va a llevar directamente a la Ciudad de México, precisamente porque vamos a la Posada de Milenio México. Me acompañan en esta ocasión Maylou Kofman, la chica del clima de Milenio Televisión y de Telediario, muy guapa ella, veanla, guapísima como siempre. Del lado izquierdo, Juanito, editor nocturno de Milenio Televisión. Y vamos en el aeropuerto, vamos a subir al avión que nos va a llevar, que nos va a llevar a la Posada de Milenio Televisión. Vamos. Y nos encontramos todavía esperando a ingresar, a subir al avión. Y aquí tenemos a Juanito, que es su primer vuelo, su primer vuelo. ¿Cómo te sientes, Juanito? ¿Estás nervioso? Pues, me ando del baño, quiero golpear a Pancho, pero no, todo tranquilo. Nervioso por tu primer vuelo, ¿verdad? ¿Cómo se siente tu primera vez, que apenas lo vas a disfrutar, nerviosísimo? No sé, pues nada, tranquilo. Y con dos bellezas, sentadita Maylou Kofman, como dijimos, hermosísima. Y otra guapura, Magdita, mira. Hombre, puras bellezas. Somos afortunados, ¿no? Somos afortunados porque vamos en el vuelo con dos bellezas, con Maylou y con Magdou. Y acabamos de bajar el vuelo de México. Y Juanito, ¿cómo te sentiste con tu primer vuelo? Nervioso. ¿Los baches? ¿Qué tal los baches? Es que nada. Un poquito baches en el cielo, Juanito. Lo malo es que no pude ver nada. Y por supuesto viajando con dos bellezas, con Maylou y con Magdou. Llegando a la Ciudad de México. A la Posada de Milenio. ¿Así? ¿Continuando? Continuamos a ver qué tal se pone la Posada. ¿Ok? ¡Vámonos! ¡Adiós! Directamente hacia lo que ahí vamos al fondo de la terpia esta americana. Reforma donde nos vamos a esperar. Donde se va a llevar a cabo la Posada de Milenio Televisión. Aquí en la Ciudad de México, en Número de Monterrey. Venimos a pasarnos la vida, venimos a pasarnos a gusto, a divertirnos. A nuestra Posada de Milenio Televisión. Y atrás, nuestra conductora estrella, Magda, Magda González. La chica hermosa y bella de clima. Ella es Marilu Kaufman. Y atrás... ¡Marilu Kaufman! El que no se ve, él es Juanito. ¡Juanito! Editor de Milenio Televisión. Donde en el turno nocturno. ¡Que se llama Matarramoncito! Y su servidor y amigo Juan Carlos Muñoz. Acabamos de llegar al Hotel Fiesta Americana Reforma. Continuamos. Aquí va a ser la Posada. A ver qué tal. A ver qué tal nos va. ¡A ver qué tal nos va! A ver qué tal nos va a ser la Posada de Milenio Televisión. A ver qué tal nos va a ser la Posada de Milenio Televisión. La Posada de Milenio Televisión. ¡Qué tal nos va a ser la Posada de Milenio Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! Adiós ¿Se acabó? ¡Ni modo!